¡Suscríbete al canal! A ver si con esto conseguimos alguna cosa Y en teoría Pues vamos bien porque esto continúa ¿No? Tirar de la palanca, ¿de qué palanca? Vale, de esta Esperamos a que se abra la puerta Dime que sí que te abres Y entramos Y bueno Vale, pues parece como Un mensaje publicitario Ahí no podemos subir Pero por aquí tendría que haber como unas escaleras Vale, que están rotas parece Bien, allí pod... Yo espero que no me aplasten Por su bien Vamos a ver Vamos a ver si tiramos por aquí El problema es que el muñeco tampoco es que corra mucho Así que... Por aquí no podremos atravesar Supongo Vale Ahí sí que podemos Pues mira, se me ha acabado ocurriendo cosas Si tiramos el portal Ahí Y yo me subo por aquí A la tubería Funcionará Dime que sí Podemos subir Podemos subir Y esto lleva a algún lado Hmm... Va a ver Vamos a... Nupa Esto no me deja hacerlo así Y si cogemos carrerilla Me cago en la leche Vale Ya Y venimos por aquí Y saltamos a la reja esta Vale Nos ha roto por suerte Vamos a cruzar antes de que esto se tire abajo No vaya a ser... O sea que esto es la entrada Al futuro de mañana O sea Me encanta Un cenicero Vale Son gente educada Y... Podremos abrir esto Hmm... O sea que he hecho esto para nada Esto de saltar por... Mira, allí arriba parece que hay algo Sí Hay un portal O sea hay un portal Hay como una especie de... De... De qué Jeje Mmm... Vamos para abajo de nuevo Recordad que tenemos los pies... Ah, mira, 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 mira ¿Veis? Podemos poner un portal allí arriba Y entrar por aquí Por ejemplo Y después podremos saltar Me cago en la leche Vamos a ver Portal izquierdo Ahí arriba Vale Saltamos Y estamos aquí arriba Que esto no valdrá para nada, ¿no? A ver No En principio Hmm Dios Qué paranoia ¿Y por qué me ponen este cacho de aquí? ¿Podremos saltar? A ver Vamos a intentarlo Eh... Azul Más para arriba No se puede, ¿no? Vale Pues vamos a ponerlo ahí Y en naranjita Vamos a ponerlo aquí Nos tiramos Y a ver qué ocurre ¿Vale? Vale Nos damos un ostión Contra la letra ¿Es posible que con eso podamos llegar hasta allí? Vamos a intentarlo No lo acabo de ver Aquí hay otro de esto Hmm A ver Y entonces ¿Cómo hago yo esto? No lo veo No lo veo No sé lo que tengo que hacer Vamos a ver Esto ¿Por ahí podemos atravesar? No ¿Y qué copones quieren que haga? Me cago en todo Que me voy a quedar atrancado En lo más tonto Ahí arriba tampoco podemos hacer nada Y yo diría que tenemos que ir para allá Sinceramente Pero no tengo ni idea ahora mismo De cómo podemos ir para allá A ver ¿Cómo podríamos ir Hasta esa zona de allí? Esto no sirve Es que mira Hay algo dentro ¿Lo veis? Y eso significa que vamos a poder entrar ahí No tengo ni puta idea de cómo Pero podremos entrar ahí Yo creo El problema es Cómo entrar ahí Sin tener ni zorra idea A ver Tiramos esto ahí arriba Ponemos el disparado aquí abajo Esto Vale Esto lo hemos aprendido bien A ver Una cosa Espera 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 Y si en vez de Ponerlo aquí Lo ponemos ahí Menudo con tipa He pillado Esto no me deja la salta allí ¿No? Y encima me caigo ahí Para abajo Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Si tiro esto allí Y esto aquí No creo que sirva para nada tampoco Vamos a intentarlo Vale Vale Nada Me pego un hostiazo Tampoco sirve de nada Vamos a ver Yo es que francamente Lo único que entiendo Es que Se pudiera hacer Esto aquí Pero es que si Me lo ponen aquí Me voy a estampar Contra aquello Tampoco serviría de nada Así que No lo entiendo ¿Qué quieren que haga? Porque si paso por aquí Subo por allí Ah amigo Ya sé Cómo hay que hacerlo Ponemos Mira, mira, mira Tubo izquierdo ahí Botón derecho aquí Creo Si es lo que hay Creo que hay que hacer Esto lo Me cago en la leche Sin caerse ¿Vale? Sin caerse Chicos Vale Esto lo hacemos así Y yo me resbalo Perfecto Venga Vamos allá Tío Que esto no es tanto Vale Será porque a lo mejor No he puesto el tiro Donde tenía que estar O yo que sé No tengo ni idea A ver Ahora Vale, ahora sí Subimos por aquí Vale Saltamos esto Nos subimos aquí Seguimos cruzando esto por aquí ¿Vale? Venimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Sigue funcionando Sigue funcionando Y me caigo Me cago en su puñetero padre Pero eso es Eso es lo que hay que hacer ¿Vale? No podemos correr Pero bueno Da igual Venimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Venga Vamos 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 Sigue subiendo Espero que no se caiga No te caiga No te caiga ¿Vale? Saltamos No A ver Y arriba ¿Vale? Venga Bueno chicos ¿Qué os parece? ¿Conocíais el juego? ¿No lo conocíais? Sé que hay gente nueva Que va viniendo Y... No, no, no Uh, uh Quieto, quieto, quieto Los dedos muchas veces Son un huevo de traicionero Pero de momento Creo que vamos bien ¿Vale? O a lo mejor no No tengo ni idea A lo mejor no Sub puñetero Espérate Que a lo mejor Si no podemos atravesar eso Me cago en todo No puede ser Entonces Es que yo esto no lo voy a poder saltar ¿Verdad? No tendría sentido Me cago en la leche Chicos Vale Entonces a lo mejor Aquí no puedo subir Pues no tengo ni puta idea De lo que tenemos que hacer Así que voy a cortar el gameplay Y cuando se me ocurra Lo que sea Pues ya mañana volveremos Sabéis que esto es así Funciona así Lo siento Pero cuando me queda trancado En algún lado Lo mejor es que cortemos Que yo lo piense fuera de cámara Y el próximo día Pues volveremos Con un poquito más de ganas ¿Vale? Bueno De todas maneras Si me dejáis abajo En los comentarios Lo que pensáis ustedes Que hay que hacer Aquí Porque sinceramente No entiendo Lo que hay que hacer Mira allí Espérate 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 Que esto no lo había visto yo antes Vale Vamos a tirarnos Allí arriba ¿Vale? Esto me pasa muchas veces De coger Hacer Decir Oye Que me despido Porque no soy capaz De ver lo que quieren que haga Y de pronto Encontrar la forma ¿Vale? Así que vamos a disparar El rayo azul Ahí Y el rayo naranjita Lo vamos a disparar Aquí Donde caigamos Ahí ¿Vale? Y con esto entramos Perfecto Venga dime Que era esto Lo que había que hacer Toma ya ¿Vale? Pues no nos despedimos ¡Os he engañado! Go ahead There are a thousand tests Performed every day Here in our enrichment spheres I can't personally oversee Every one of them So these pre-recorded messages Will cover any questions You might have And respond to any incidents That may occur In the course of your Science adventure Your test assignment Will vary Depending on the manner In which you have Fed the world To your will Those of you Helping us test The repulsion gel today Just follow the blue line On the floor Those of you Volunteer to be injected With praying mantis DNA I've got some good news And some bad news Bad news is We're postponing those tests indefinitely Good news is We've got a much better test for you Fighting an army of men as men Pick up a rifle And follow the yellow line You'll know when the test starts Vale Se les ha ido la pinza totalmente Bueno Cotillamos un poco esto Y en principio Pues nada No podemos hacer nada Continuamos por aquí Eh Un sitio precioso Esto parece como una puerta ¿No? Pero no va a ser una puerta Esto no podremos entrar ahí Tampoco Bueno Vamos a mirar los carteles primero Que si no No nos enteramos de nada Una empresa local Compra una mina de sal ¿Vale? Eh Supongo que lo importante Es que esto es una empresa Que compra una mina de sal Que es justamente donde estamos Vale En principio Es lo único Que nos hemos enterado Nuevo Y amigo mío Esta era Uh Pero aquí como nos caigamos La hemos liado A ver Vamos a correr Dime que llegas Vale Subimos por aquí Tiramos ahí la colilla Y A ver Apretamos esto ¿No? Hmm Espera Y atiende Bueno Vamos a darle a esto Y después le demos esto Vale Me cago en su puñetero padre Eh Bueno Pues nada Vamos arriba Lo que pasa es que también Podríamos haber subido por las escaleras Si es que las escaleras No se rompen en algún momento Que también puede ser Esto Cada vez va más para arriba Pero bueno Vamos a ver si no se nos lía Porque la verdad es que hoy Ha estado la cosa bastante complicada En el sentido de que Mira Por ahí podríamos haber salido Y por aquí también Mmm Y ahora Vale Por ahí se subirá Imagino Pues podremos venir por aquí O a lo mejor no Bueno Si, 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 si Esperadlo Mira Podremos disparar allí Me cago la leche Con el resfriado Venimos por aquí Y a ver si esto se puede hacer algo No creo Vale Y es Diría que se les está yendo la pinza Pero vale Y por aquí no podremos hacer nada Vale Pero después de hablarme No Vale Mucho Bla, bla, bla Pero poco Poco nos dicen Y entonces Para que me hacen subir aquí arriba Amigo Para pegar esto allí arriba Y después podremos disparar esto allí abajo No Y allí No Sí Vale Ya lo tengo Bueno A lo mejor no lo tenemos Porque lo que hay que hacer es Nos ponemos aquí Vale Disparamos esto aquí Cambiamos de Uuuu Pues a lo mejor ahí no Vamos a ver Ahí Vale Ahora sí Cambiamos de piso Y Ponemos El bloquecito azul allí Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde he visto yo lo otro? Vamos a bajar un poquito A ver si encontramos algo que esté Lo mejor ove Vamos a ver Que no veo dónde tenemos que caer No puede ser Vamos a ver si lo vemos Me cago en todo, eh Pero es que no se ve Y si me echo un poco para atrás Me voy a caer Me voy a terminar cayendo Y lo sabéis Hmm Y lo sabéis Que eso es lo peor Pero cómo bajo O sea Cómo encuentro yo el agujerito ese ¿Qué hago? Me tiro En plan a lo loco A ver si por un casual Llegamos Venga Vamos a ver Venga Me tiro Amigo mío Vale, vale Es un cacho que hay aquí en medio Con lo cual Podremos subir por las escaleras No me digas que ahora no hay escaleras Su puñetero padre Su puñetero padre Me cago en todo Vale Bajamos el elevador Dime que baja rápido Dime que baja rápido Lo que tenemos que hacer Creo que ya sé lo que es Esperad a que bajéis Subidnos en el elevador Venga Le damos aquí Y cuando estemos a una altura Hmm Respetable Hmm Nos bajamos por el lado este Vamos a ver Por el lado este era Si No No me acuerdo Si No No Por ahí no Por aquí No Por ahí no Me cago en todo ¿Por dónde era? Por aquí Por ejemplo Ay No me he dejado Cabrón Y por aquí Si Vale Bajamos una Una De estos El azul está allí puesto Vale Seguimos bajando Seguimos bajando Y ahora aquí Hay una entrada Y ponemos el naranjita Mira Lo vamos a poner directamente Oh No, 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 no Uh Madre mía Que no me iba bien el ratón Su puñetero padre Venga Entramos aquí Y salimos Y Hmm Bueno Son 16 minutos Esperaros Vamos a hacer una cosa Guardar partida Guardar partida Y yo también podría poner un poco En orden La Lo que es el calendario de mi ordenador Porque la verdad Algún día me puede dar Algún tipo de problema En plan Que me ponga a buscar algo Y no lo encuentre por culpa de eso ¿Y esto qué leche es? Alérgenos Polen Plástico Antimateria Y peligros de animales Vale Bueno Pues vamos a tirar por aquí A ver Lo que no sé si es Para abajo o para arriba Yo tiraría para arriba Francamente Más que nada Mira Aquí han tapiado una puerta Sospechoso Que yo Vamos a ver Si nos dejan tirar por aquí No Vale Si seguimos subiendo No creo que nos dejen subir O sea No creo que nos dejen salir por aquí Mira que queremos subir para arriba No Mira 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 Vamos a poner Ah No me dejan Cabritos Vamos a ver Que esto capaz de que sea otra vez Igual que antes A ver Si ponemos un rayo láser ahí arriba Puedo Ponemos un rayo Pero aquí no me dejan atravesar Ponemos la puerta aquí Hemos dicho Hemos puesto el azul ahí O sea La naranja ahí Ponemos el azul aquí Y Pasamos por aquí Y seguimos subiendo Juntos podemos hacer Que 1956 sea un año mejor O algo así No Básicamente No creo que funcione No funciona Para variar Venga Continuamos A ver donde lleva esto Porque la verdad es totalmente una locura Podría ser para arriba Pero lo dudo Así que vamos a tirar por aquí Pero esto tampoco tiene Si, si, si Porque ahí no hemos estado Con lo cual Y además está iluminado Vale Salta Vale Vale, vale Ya estamos aquí Y esto es un puto ascensor De los que bajan No porque es el último Vale Es que digo Verás que son capaces Por aquí no pondrá nada No, no, no ¿Para qué van a poner? Que digo Verás que son capaces Después de tanto estar subiendo Ahora me bajan Pero esto tirará para arriba Digo yo Vale Es que es un juego muy trollero Y en ese sentido Por un lado me gusta Pero por otro me da miedito ¿No? Porque yo lo que quiero es acabar Ya la serie Porque la verdad Tengo otros juegos Que tengo ganas de subir Sabéis que siempre me pasa eso A mediados de un juego Siempre encuentro algún otro juego Que quiero subir Porque tengo un montón de juegos Que quiero subir Y el problema es que Claro No soy el típico YouTube Bueno chicos Si no me he equivocado Y me he acordado De meter un corte Habré metido un corte Pero es que me han llamado por teléfono Y necesitaba hablar por teléfono Así que Sobre todo Porque quería mi madre Lo que os estaba contando Tampoco me ha dado tiempo Leer lo que estaba diciendo Este hombre Porque justo me han llamado Y que eso Que lo que os estaba contando Mira está muy bien Un mapa de Tú estás aquí Nos queda por subir O sea estamos en el noveno piso Tendremos que subir Está ahí arriba Y madre mía Hasta llegar al primero Que lo que os estaba Comentando Es que no soy el típico YouTuber Que me dedico a subir Juegos de última generación Como ya habréis visto Me gustaría Pues sí Pero mi ordenador No es capaz de eso Y entonces Mi rango Mi abanico De posibilidades de juego Es mucho más grande Que los YouTubers Normales y corrientes ¿Por qué? Pues porque los YouTubers Normales y corrientes Al tener ordenadores potentes Lo que se dedican Básicamente Es a subir Juegos de última generación Y de eso hay Pues De pe a pa No hay más En cambio En cambio de juegos antiguos Hay tropecientos Te dice Recuerda Que Puedes usar los portales ¿Vale? Bueno vamos a cruzar Gel de repulsión Y esto no será Una sala de experimento Ups A ver Vamos a leer Que mierda Es el gel de repulsión Este Es verdad Que el gel Es Más dulce Bueno ¿Qué copones? Vamos a ver Si tiramos esto allí Podemos hacerlo Esto no me deja disparar ahí Pero si me caigo el gel Pasa algo Que salto Ok Creo que ya sé Lo que tenemos que hacer ¿Vale? Saltamos ahí arriba ¿Y esto qué es? Vale Esto abre la puerta O sea que necesitaremos Algún tipo de Objeto Como por ejemplo Vale Pues vamos a ponernos Así A ver Si me dejan saltar hasta allí Si Si Vamos 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 Ahí Vamos Venga venga Ahí estamos Vamos Soltamos el cubo Que supongo que soltará un cubo El cubo salta Y el cubo viene para acá Bien Trincamos el cubo Y venimos por aquí Pum Perfecto Entramos aquí Soltamos esto ahí Y Allá que vamos Venga Y Ahí estamos Bueno Pues nada Aquí un colgado más Por cierto Que me estoy dando cuenta De que estos son De nuevo pruebas Como las que hemos empezado Al principio de Esperaros Me cago en la leche Otra vez el teléfono Pues nada Chico Falsa Alarma No era O sea Si era el teléfono Pero cogí el teléfono Y no me han respondido Ah Como odio eso Vamos Venga Que Que son otra vez pruebas Iguales que Las que nos Hacían pasar al principio La loca del robot Solo que Con una diferencia Y es que son Como más Burdas ¿No? El Siguiente test Está en aquella dirección ¿Vale? Bueno De todas maneras Esto me viene Que tire por aquí Creo que ya sé Lo que tenemos que hacer ¿Recordáis que Antes Dispare hacia ahí arriba Y había como una Sala? Pues ahí que vamos O sea Una sala Una pared Donde podíamos disparar Así que Ahí vamos Quieto Y intuyo Que por aquí no será ¿Verdad? Esto será como una especie De escalera No Vale Pero esta es la Vale Esperaros Vamos a mirar En aquella dirección No vaya a ser que haya Por aquí algo importante Vale Pues en principio No hay nada Una sala Llena de mierda Venga ya Déjame pasar Déjame pasar Vamos Por aquí no es Simplemente es para cotillear Imagino Siento Madre mía Mejor no mirar Los números Porque como nos quedan Todas esas pruebas Las hemos liado Venga Saltamos por aquí No Vale Vamos a ver Vale Vale Aquí saltamos Y entramos Y ahora Cuando esta casa Se ponga ahí Saltamos Me cago en la leche Salta Y te pones aquí Y ahora cogemos el cubo Vale Y venimos por aquí Y tenemos que soltar El cubo allá arriba Así que vamos a disparar Así que vamos a disparar El disparador allí Por ejemplo Trincamos esto Venimos por aquí Saltamos Tampoco lo he escuchado mucho Al tío lo que decía Porque bueno No me parece Súper interesante Venga Venimos por aquí Soltamos el cacharro Este aquí Esto abre la puerta Que no se donde está Viene por aquí Vale La puerta está ahí arriba La puerta no está ahí arriba Tiramos esto ahí Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos A ver Saltamos esto Y en teoría Si hacemos esto Saltaríamos Allí Ah Me cago en su puñetero padre Venga Salta Ahí Y en teoría Si hacemos así En esquina Tendríamos que poder llegar ¿No? Ahí Venga 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 Y Vamos Me cago en todo Y cómo se voy yo ahí Esto se nos valía Otra vez A menos que podamos tirar Otro cubo Que ahí hay otro cubo Ahora que lo estoy viendo Con lo cual Vamos a por el cubo Primero El cubo dijimos Que era Vale Por aquí Tiramos por aquí Vale Trincamos el cubo Ay no El cubo este El que nosotros Hemos puesto ahí Porque si lo quito Aquello se cierra ¿Verdad? Efectivamente Pues el cubo Me interesa Que esté puesto ahí Y yo Como leches Que en teoría Tendría que funcionar Lo que pasa Que Vamos a ver Si yo salto aquí ¿Pasa algo? O sea Me refiero Coge más altura Vamos a poner Vamos a poner el ratón Siempre en la misma dirección Y no No coge más altura Ahí parece que podemos hacer algo Pero nada Y ahora que mierda hacemos Si es que no me deja saltar ahí A ver Vamos a saltar Y ahí Venga, venga, venga Ahora Si es que lo que me faltaba era saltar Me cago en su puñetero padre Vale Entonces Si esto Yo cojo Y salto así Por ejemplo De lado a lado No Y esto ¿Qué hace? Ok Matarme Perfecto Lo más normal del mundo ¿Verdad? Venga Saltamos así Ahí 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 Venga 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 Muy bien Muy bien Madre mía Que paranoia El flabber este Es una paranoia Vale Entonces venimos por aquí Y con cuidado de no caernos Saltamos aquí Y soltamos esto aquí Vale Esto abrirá La otra compuerta Que es esta Y eso Y eso ¿Qué? Pues supongo que así me funcionará Espero que sí Vale Vale Y ahora ¡Ah! Mierda Bueno Pues No En realidad no hará falta Si yo hago esto así Y me tiro por aquí Me meto en este agujero Cuando salte Cuando salte El salto me servirá para llegar al otro lado ¿No? Dime que sí Ahí estamos Perfecto 30 minutos chicos Vamos a cortar el gameplay Cuando este hombre acabe de hablar Bueno pues chicos Vamos a dejar el gameplay aquí Porque llevamos una media hora Si con cortes de teléfono y demás Si me he acordado de meter los cortes Que no lo sé Y nos vemos el próximo día ¿Vale? Buen camino No 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 Amén.